Un perfugio que podía ser un perfugio de montaña, uno encuentra en su interior todo lo necesario para sobrevivir si se tuviera que quedar por una emergencia. Todo, absolutamente todo. Desde productos de higiene hasta comestibles, reposeras, abrigos, absolutamente todo. Una vez por año o dos veces, no estoy muy seguro, hay una asociación que se llama Amigos de Paro del Fin del Mundo, que junto con el barco de la Armada, van hasta el paro, controlan, hacen tareas en un minuto y reponen si hiciera falta alguno de estos insumos. Y algo muy interesante, muy lindo, digo, para los navegantes, hay un libro de visitas en donde uno se anota y hay un sello que con un talonario uno puede sellar un papel. Lógicamente ese sello lo sigue solamente en el fin del mundo, así que el que quiere el papel tiene que ir hasta ahí a buscar el sello y se trae de su venir un sello con la fecha y el dibujito del paro del fin del mundo. Este paro, un poco, no me quiero ir mucho por las ramas, pero les cuento que no funcionó mucho tiempo. Estuvo desde el año, lo tengo por aquí, 1884 hasta 1502 creo, en donde fue trasladado a, en realidad se inauguró otro paro en la isla observatorio por las dificultades de visibilización que tenía este paro. Inicialmente aquí funcionó el presidio también, ¿sí? Era un presidio, no una cárcel, un presidio. ¿Qué es un presidio? Es un lugar donde los detenidos son además miembros de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas. Es un método que usaban, digamos, desde la época del Imperio Romano. Si algún militar, digamos, cometía algún acto ilícito, en lugar de ir a una cárcel común, iba a una cárcel pero en la frontera. De esa manera, tenían, además de prisioneros, tenían, digamos, personal entrenado. ¿Por qué digo esto? Porque se estaba conformando la frontera, se estaban definiendo los territorios. Esto es 1884, Argentina. Recordamos que la llamada campaña del desierto, digamos, en la década del 80. Y la isla, por este entonces, era de propiedad que había servido el Estado Nacional a vivir a vos. Otra foto. Aquí, chiquitito, se ve el barco, la San Martiniana. Esta foto parece blanco y negro. Bueno, no. Es junio. Hay muy poca luz. Es una foto color, pero, digamos, es muy particular el paisaje. Realmente es una pintura. Bueno, ahí es una imagen del retorno, otra vez con nieve. Aquí vemos la... Venimos navegando y tenemos la mesana con unas bolas de hielo, porque había nevado durante la noche. Hielo arriba del motor. Con lo cual, bueno, el tema de organización, de guardias y demás, este... Eran guardias muy cortas, tuvieron que ser guardias cortas, porque realmente era muy dura la navegación. Y aquí llegando a Ushuaia. Y este es el capítulo 2. Lo voy a detener un poquito acá en esta imagen. Llegamos a Ushuaia, realmente felices. Yo enamorado de Isla de los Estados, enamorado de Ushuaia, del barco, del canal de Beagle. Feliz por haber cumplido un sueño. No podía creer que, digamos, 10 años antes había empezado en un pamperito. Uno, que comentaba yo, uno de los pamperos del Náutico de Ensenada. Y estar ahí. Realmente no lo podía creer, porque además, uno cuanto más lee... De historia, de leyenda, de novelas, más se llena la cabeza. Y mayor era, digamos, la alegría, la felicidad. Esto fue en junio. Retorno, lógicamente, a mis obligaciones. Me había tomado estos 10 días, del 6 al 16 de junio del 2015. Vuelvo al trabajo. Estaba la posibilidad de traer el barco hacia Buenos Aires. Integrar nuevamente la tripulación en septiembre. No podía yo, no pude integrarla. Por dos fines laborales. Y no sé si estarán todos enterados, pero bueno, se los cuento. En septiembre sale... Esta es una infografía que salió publicada, si no me equivoco, en un diario Clarín. O en La Nación. Realmente no recuerdo. Creo que es Clarín. Relatando un poco lo que le sucedió al velero. El velero sale de Ushuaia. Navega, recala en Islas de los Estados, estando unos días. Y zarpan de Islas de los Estados, con rumbo a los puertos del norte, digamos, de la Patagonia, para llegar hasta el río de la Plata. Salpan el 14. Y realmente, digamos, con un marco. En ese momento, con una mala consideración de la ventana meteorológica. A las 20. Ando los toma un frente muy, muy, muy fuerte. Realmente muy fuerte. Bastante, además, en Náutica suelen pasar, digamos, no es común que pasen todo el tiempo, pero digo, cuando... Yo digo, una serie de eventos desafortunados, ¿no? O sea, se rompe una cosa, después pasa algo, se golpea un tripulante, bueno... Se perciparon unas vidas, la intensidad del oleaje, la altura de las olas en este lugar. ¿Sí? Las rachas de viento, muy, muy, muy intensas. Y deciden, bueno, valiar solicitando ayuda. En proximidades había un pesquero, el San Aragua. El San Aragua, que es el que está aquí en mi hipografía, el San Aragua de Proxima, les da remolque. ¿Sí? El día 16, al otro día, pasan los tripulantes al San Aragua, sigue dándole remolque el San Aragua al velero. Y en este punto, aproximadamente, al otro día, el día 17, corta la linga de remolque, el San Aragua sigue con la tripulación, y el velero queda sin tripulación, y a la deriva, llevado por los vientos predotecuros. La tripulación luego la desembarca en Punta Moa, según tengo entendido, y ahí empieza otro capítulo. El velero queda en el mar, sin tripulación, empieza a ser llevado por los vientos predominantes del oeste. Y se organiza, esta es la última imagen fotografiada desde el San Aragua 2 del velero. Se organiza una tarea de... Bueno, acá, después les voy a comentar, porque cuando veamos las fotos de Malvinas... Acá hay una cuestión en la proa, que siempre ustedes, digamos, los que son nautas saben, digamos, al hacer remolque por largo, cuando se toman ciertos recaudos, y más con embarcaciones de tranco bordo y de potencia muy diferentes, en este caso, además, sin timonero. Bueno, bueno, esto es lo que realmente pasó, y después fue una de las cosas que se tuvo que reparar para poder retomar un problema. Se organizó una búsqueda mediante organismos civiles, con un avión civil, se salió a buscar en la embalación, y en un espacio de avión argentino, aconteció este evento, que fue que un caza inglés se pusiera a la par del avión argentino, en forma intimidatoria, demostrara los misiles, y tuvieran que abandonar la búsqueda. Tuvieran que abandonar la búsqueda cuando estaban a punto de avistar el barco. ¿Por qué? Porque al otro día, se informó que había ingrellado el velero en aguas actualmente controladas por Gran Bretaña, y que habían dado remolque al velero, llevándolo hasta Puerto Argentino, según ellos, Puerto Están. Estas son distintas rutas, tracks, que quedan registradas, de las patrullas. Lo fue a buscar una patrulla de control de pesca, el Protegat se llama el barco, y este es el track que realizó. El barco en realidad no llegó a Malvinas, estaba bastante listo en Malvinas. Lo fueron a buscar el barco, lo engancharon y lo llevaron. Lógicamente, se informó que como el barco es propiedad de pesca, de la fundación, se iniciaron todos los trámites a través de la fundación, como dueños, para reclamar el barco. Y ellos anunciaron que iba a estar el barco durante un año en un puerto, y que, transcurrido ese plazo, iban a hacer un remate público para solventar los gastos de salvamento y llamar. En ese momento, desde la fundación, se organizó una tripulación para ir a buscar el barco. Y tuve la suerte y el honor, diría, de que me dijeran, entre los seis, que fuimos a buscar el barco a Malvinas. Este es el estado, digamos, cuando el barco llega a las islas. En este momento, lo están amarrando en una estructura flotante, que se llama, ellos le dicen, Pai Pass, que es Fortran Island. Ya les digo bien las siglas, pero es el puerto actual. Es una estructura flotante que han traído desde el Mar del Norte, y instalaron ahí para trasladar el puerto original, del puerto argentino, hacia las afueras. El puerto de Pai Pass. El barco estuvo ahí, amarrado, un año. Hasta que, digamos, cumpliéndose el plazo, digamos, lo firmamos algo. En el medio surgió, y hasta hoy en día, surgió cuando yo publiqué, iba a dar la charla, porque en realidad la intención mía es, además, descontar lo que yo pienso de este acontecimiento, es compartir imágenes de un territorio nuestro, que nos parece distante, y que nos está retrado. Las malvinas son nuestras, no tengo duda. Hoy, digo, lamentablemente, yo publiqué en varios sitios nónticos en los que estoy, el tema de la charla, y otra vez, el tema del debate, del insulto, y vuelve a aparecer. Y bueno, este es un resumen que no voy a ahondar, porque no es el objetivo de la charla, entrar en ese tipo de discusiones, pero el tratamiento que algunos medios, como por ejemplo Clarín, hicieron de la noticia. La nación, Nicolás Cacese, puntualmente, que es nauta, es periodista, y que es socio del náutico San Isidro, hizo un tratamiento realmente muy respetuoso, me invitó, estuvimos charlando, muy distinto al que hizo Clarín. Bueno, y aquí estábamos nosotros, en Malvinas, seis personas que no nos conocíamos, no habíamos navegado nunca juntos, con un barco que hacía dos años que estaba en el mar, perdón, había estado dos años navegando en el mar, casi un mes sin tripulación, a la deriva, y un año amarrado en puertos. Sin plata, para pagarnos un alojamiento, con lo cual teníamos que vivir, en el mismo lugar que estábamos trabajando, bueno, ustedes saben ahora, además de por qué navegan, cuando tenemos que hacer una reparación en el barco, el caos es el barco, ¿no? Bueno, o ahora con el confinamiento, en las viviendas pequeñas, ¿no? Es vivir, estar todo el tiempo, estar trabajando, cada uno con sus actividades, en espacios reducidos, realmente es una experiencia bastante intensa, pero íbamos con un objetivo claro, que era prepararlo, y volver navegando. Y este era un momento de descanso, que no todos los días nos podíamos tomar, lo pongo porque es un lugar bastante, que pertenece a la iglesia, que se llama la casa o el hogar del marino, y es un lugar de la iglesia protestante, si no me equivoco, en el puerto está, y en donde uno va, tiene una taza de café caliente, tiene banda ancha, y se puede encontrar con tripulantes, lógicamente, puedes además darte una ducha caliente, y te encontrar navegantes de todo el mundo, de todo el mundo. En el barco, yo les comentaba, bueno, hubo que hacer todo tipo de reparaciones, fue muy cansador, primero fueron dos representantes de la fundación, Scotty y Casenave, que tomaron la posesión del barco, en esta foto aparece una persona, vamos a ver, en esta foto, el que está aquí con este chaleco refractario, que es Robert King, Robert King, estoy buscando por aquí, los cargos que ostenta, digamos, porque acá dice cobra, trabajador y jefe de aduance, registro, responsable de registro de naves, receptor de naufragios, jefe de la policía del almirantado, todo eso era Robert, un isleño, o kelper, de novena generación, ellos hacen mucha, énfasis en eso, saben perfectamente, cada habitante, a qué generación pertenece, con una diferenciación social, que hacen el mundo acá, y, este, educado, en, en Buenos Aires, toda esta generación, previa a la guerra, nacían, los partos, eran en Argentina, la formación de los que podían mandar a sus hijos a estudiar, eran en colegios argentinos, el vínculo con Argentina era muy estrecho, y bueno, la prueba es que, digamos, este, todavía, están, este, los tanques que dicen YPF, frente a, a Puerto Argentino, unos tanques enormes de combustible, de gasoil, que en el año 73, 74, había sido construido por el gobierno argentino, la pista, de aviones fue construida por, por la ADE, las líneas aéreas del Estado, y en ese momento, realmente, estaban muy próximas, las, las, este, las islas, de nosotros, es más, no sé si recuerdan, hay una foto, no la puse aquí, yo, una lástima muy significativa, muy representativa, es de una regata, de grumetes, este, que, que se corrió, en la Sistema de Malvinas, eh, trasladado por, por la Armada, y si no me equivoco, con gente de, de Cuba, de Buenos Aires, entre ellos, Horacio Titamanti, este, que, parte de esta historia, también, está involucrado. En el barco, bueno, eh, aprovechábamos, en este caso, ya no era junio, estábamos en, en noviembre, los días muy largos, así que la jornada laboral, era muy larga, muy cazadora, cada uno, este, con, con su misión del día, eh, y bueno, y a trabajar, eh, es muy difícil, trabajar en las islas, porque, no hay insumos, ¿sí? Cualquier cosa, que nosotros necesitemos, van a llegar, vía Montevideo, desde Inglaterra, con lo cual, los Land Rovers, que son, el 99,99% de los vehículos, eh, es común, si se rompe algo, que la concesionaria, le entregue un Land Rover nuevo, al isleño, y que quede el Land Rover, ahí, parado, tirado, abandonado, porque es muy difícil, que lleguen repuestos, repuestos, insumos, y alimentos, las islas, eh, subsisten, con una comunicación, muy estrecha, a través de Montevideo, a través por mes, llega un barco, que trae todos los partrenos, que trae todos los partrenos, no te escucho, salgo, no te cuido, necesarias, para la subsistencia del asismo, y el contacto aéreo, cuando nosotros fuimos, fuimos en avión, este, a través de un vuelo de Land, uno, de los vuelos de Land, uno por mes, hacía escala, en Río Gallegos, y ahí fue cuando nosotros, nos subimos en Río Gallegos, bueno, tareas múltiples, chequear el palo, chequear equipos, eh, habíamos llevado velas, nuevas, tuvimos un inconveniente, con, con la vela de mesana, que se llevó, estaba mal medida, ¿pudiste entrar? eh, así que resolvimos, reparar la mesana, que, original, no, está bien, quería saber, si no me dijiste nada, estamos haciendo, distintos tipos de mantenimiento, que, después si alguno pregunta, les contaremos, lo que no puedo, es activar la, y la construcción de una chuvajera, no puedo, no puedo activar la cámara, no sé qué pasa, que no puedo activar la cámara, conseguí, este, que realmente, era muy estética, pero que fue muy, muy útil, eh, un tema, muy particular, de esta época del año, en noviembre, en Malvinas, ellos dicen, que tienen las cuatro estaciones, del año, en un solo día, y es absolutamente así, nosotros pasamos, de día con nieve, a estar, como estamos acá, tomando un poco de sol, eh, a las 24 horas, o menos, a las 10 horas, estar nuevamente con nieve, eh, esto también, hacía muy difíciles, las tareas de programación, de, de mantenimiento, porque teníamos que, subir alguien al palo, pero, si el viento, este, aumentaba, por los protocolos de seguridad del puerto, tenían que bajar, se tenía que, este, uno de los muchachos, era buzo, tenía que bucear, para liberarla, unos cabos, que habían quedado, en la, en la bolsa, e, inspeccionar el timón, eh, también, digamos, había, protocolos de seguridad, bastante escritos, en los 24 horas, ¿qué te pasó ahora? uno de los días, sucedió, salí todo, recortado, este, estando en, en, en la, en las islas, eh, nos dijeron, eh, caímos en plenas maniobras, desconectá y conectáte de vuelta, lo sé en mi Facebook ese, en la, en las islas, de la, de la OTAN, eh, movimiento increíble, de aviones, de flota, y, nos dijeron que, tenías que hacer una, bueno, pero quería que viera, para que, viese el sistema de recolección, igual queda grabado, igual esto queda grabado, eh, en mi Facebook, y nos fuimos del barco, no teníamos donde parar, conseguimos alojamiento, entre comillas, alojamiento, porque está de la tripulación, durmió sentada, en la cocina de una casa, y, yo con, con uno de los tripulantes, dormimos en una carpa, abajo de la nieve, menos mal que no te muestra el oso, este, pero ese fue el día, que nos permitió realmente, recorrer, afortunadamente, porque no lo hubiéramos podido hacer, no fuimos a hacer turismo, escucharle, yo te viendo la fe, lo que pudimos hacer, eh, fuimos al cementerio argentino, en Darwin, ¿qué? pudimos recorrer, varios sitios, de campos de batalla, ¿para qué tenés Facebook, si no podés verlo? estas fotos son de Héctor Casenave, es uno de los tripulantes, excelente fotógrafo, pero fíjate porque alguien está usando el ancho de banda en tu casa, está mezclado con unas malas, que son mías, aquí todavía no se había hecho el trabajo de identificación, con el equipo de antropología, y demás, así que, muchas de las tumbas que, no, 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 estoy viendo la charla, la charla va a quedar grabada, en mi país, así que si querés continuar y verla, de verdad, pero no, está bien, pero charlamos después, boludo, ¿cuál es? y recorriendo los campos de batalla, bueno, podemos recorrer esto, el mundo de Londo, donde se salió el último combate, algunos restos, ¿no? hay restos de batería, bueno, dale, seguí mirando, chau, los ranchos, ¿no? los lugares de comida, algunos sitios que tienen esto, ¿no? uno llega, y entre las piedras hay un cofre, y abrís el cofre, y tiene como si fuera un libro de visitantes, un libro de bitácora, y vos te anotás, por ahí, y cuando uno lee, son todos, es combatientes británicos y argentinos, que van ahí para cerrar una historia personal, ¿sí? porque, y ahí figura, ¿no? en eso hay, hay un whisky, para brindar, este, te anotás ahí, tomás un trago, y lo volvés a dejar, y este paisaje, que realmente, este, más allá de que la fotografía sea muy, muy bella, este, el, realmente pensar, uno va caminando, y se va enterrando, en algunos lugares, por esta, esta tundra que hay, este, de, esta, la habitación, que concentra la humedad, de la terraza hasta la rodilla, y, te mojas, te enfías, este, realmente es un lugar, pensar en, en pasar en un invierno ahí, es, realmente, bravo. lo que se ve aquí atrás, estos dos, estos dos, estos dos picos, es el monte, dos hermanas, también, una de las, de los puntos de batalla, muy importantes, en el desarrollo de la guerra, dos hermanas, después de batalla, todavía encontramos zapatillas, boxeguíes, hay, hay campos minados, creo, que en la actualidad, se han levantado, no sé si la totalidad, pero, algo había leído, yo creo que estaban, muy avanzados, estos son minas argentinas, que le hemos dejado, este es un mapa, con los campos minados, informando, información para, el que conoce, porque vos podés caminar, por el campo no está alambrado, y por ahí te metés, en un campo minado, y estos son, empleados, este, africanos, contratados, para levantar las minas, o por el aire, si te va mal, pero, este, son los que están levantando, o han levantado las minas, esto es, este, la costanera, llegando a Puerto, a Puerto Argentina, da la casa del gobernador, de la ciudad típica británica, como podría ser, incluso la del sur, de la Patagonia Argentina, la catedral, conjunto de casas, lo paso, esto como algo llamativo, digamos, las casas, con, con su jardín de invierno, todas, ¿no? Este es el lugar, donde les digo, que vivimos en la cocina, aquí enfrente, está el puerto original, antes de que se inaugurara, Fai, aquí enfrente, están los tanques, que todavía dicen, IPF, algo que realmente, es impresionante, la importancia, que tienen las, las Malvinas, para el tema del turismo, el turismo más caro, mundial, ahora, es el turismo antártico, hacen Ushuaia, Malvinas, Punta Arenas, Antártida, entran, los grandes cruceros, los grandes, desembarca la, la tripulación, pasa un día, recargan víveres, dejan dólares, este, o libras, o euros, esta es la estructura flotante, el puerto de Fai, que yo les comentaba, en el puerto, así es como está, bueno, finalmente, nada, llegó el momento de partir, las opciones, eran múltiples, la intención, era traerlo al continente, los puntos deseados, era, el primer, la primera opción, fue la segunda, Mar del Plata, porque, eran en donde, este, teníamos las posibilidades, de contar con, astilleros, para, la reparación, de algún tipo de apoyo, y estos son, todo un, un juego, de posibles derrotas, posibles rutas, este, les recuerdo, que dentro de las reparaciones, que teníamos que hacer, era reparar el motor, y no se pudo reparar el motor, entonces, salimos, totalmente, sin motor, a vela, pero a pura vela, desde la marra, este, aquí estamos, los tripulantes, el que está aquí arriba, Manuel Benzi, el, 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 el capitán, el, el cacho, bestey, Enrique Esteves, el, 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 el cascote, Bertola, Héctor Casenave, y yo, un día hablando con gente de, de, este, me dice, y de donde eran los tripulantes, y yo les dije, no, este, el capitán de, la zona de la boca, yo de la plata, Enrique Esteveso, de la valle, la, trabaja en Berizo, Bertola de la plata, este, Casenave de Quilmes, y en ese momento, Manuel Lías, porque le digan, no lo sabe, pero, ah, me dice, todos del sur, y digo, y ahí, me di cuenta, digo, nosotros somos el sur, somos la lejanía, para la gente de la Náutica de Buenos Aires, es decir, todos del sur, pero bueno, todos del sur, y nos fuimos más al sur, también, este, cuando zarpamos, con unas fotos, estas fotos, nos, se dio todo un, un, un hecho, al zarpar, porque, eh, nos, vinieron, vinieron a hablar, y, a pedir, entre comillas, que no pusiéramos la bandera, en el pabellón, ¿sí? eh, es opción, poner el pabellón, es más, este, está, está, está marcado por ley, y la OMI, marca que, el, 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 el estado del pabellón, el embanderamiento del buque, es el territorio nacional del buque, en alta mar, tiene que tener bandera, eh, y también hay una obligación, que es la de, enarbolar, la bandera de cortesía, eh, bueno, ahí había un tema, nosotros, la bandera de cortesía, no teníamos que poner, porque para nosotros, las marvinas son argentinas, entonces, bueno, después de una, cierta discusión, se llegó a un acuerdo, este, no poníamos nosotros, la bandera de cortesía, pero nos pidieron, que no pusiéramos la argentina, ninguna de las dos banderas, en el barco, hasta tanto, cruzar, el primer externo, y el tema, yo les comentaba, estábamos sin motor, el viento muy cambiante, estábamos en un momento, óptimo, para salir, este domingo, eh, hacía muchísimo tiempo, que no salía ningún, barco, a vela pura, y, nos dijeron, que nos iban a sacar la remolta, y nosotros, no quisimos salir a remolta, entonces, nos pidieron, y acá lo claro, para los que ponen siempre, que pongan una foto, me pone, ustedes no saben, que no se navega, con las defensas puestas, bueno, sí, lo sé, lo aprendí el primer día, que salía para tachar, a Río Santiago, y me dijeron, pibes, sacar las defensas, bueno, sí, lo sé, que no se navega, con las defensas, las defensas, las dejamos, en la banda de estribor, porque, hay que pasar por un estrecho, que son aproximadamente, 200 metros navegables, que queda el socaire, de, de, de relieve, y estaba la posibilidad, de que nos fuéramos, contra las piedras, al salir por el estrecho, eh, no queríamos remolque, entonces, nos pidieron, que dejáramos, en la banda de estribor, estas defensas, por si el práctico, se tenía que abarpar, esa es la razón, por la cual, están estas defensas puestas, y aquí está el práctico, que nos acompañó, nos escuchó, junto del estrecho, aquí estamos saliendo, esta foto la sacó, eh, un, fotógrafo del, del, creo que del Pinguin News, de acá nos estamos yendo, esta foto, nos la sacó, en uno de los, estaba el responsable, digamos, Robert King, que estaba en el, en el barco, y después nos la envió, de cuando salimos de, de práctico, ah, ni bien cruzamos, enarbolamos la, la bandera, y después, vinieron, casi, casi siete días, de navegación, ¿sí? ¿sí? de seis días fueron, un poquito más, este, para hacer estas, casi, seiscientas millas, en línea recta, son casi centas, en realidad, eh, tuvimos muy mal tiempo, los, los, las primeras, doce horas, catorce horas, buen tiempo, después entró un frente, y nos castigó bastante, durante, un poco más de dos días, después amainó, y otra vez, este, el viento, pero en condiciones, mucho más amigables, para navegar, ya son todas fotos, de la navegación, vamos, la foggy pasando, esto es ya cuando, el tiempo, mejoró, nos permitió, reponer fuerzas, teníamos un equipo satelital, la verdad que la cobertura, es muy buena, permitía, una comunicación diaria, con tierra, y el viento, que siempre, siempre sobra, con él, muy bien, de esta foto, este es un tranquiloso, estas son posiciones, que íbamos transmitiendo, nosotros, pero en el medio, tirábamos piernas, para todos lados, viendo, intentando llegar, y ganarle, recuerdan, que el viento predominante, era, en algún sentido, hubiera sido, mucho más fácil, ir a Mar del Plata, que ir a Puerto Deseado, bueno, y después, al llegar a la ría, finalmente, llegamos, a Puerto Deseado, al llegar a la ría, este, en un remolcador, este, nos fueron a, a recibir, presidente de la fundación, Frasio Tetamanti, también, eh, Julio Urien, presidente de la fundación, y nos dieron remolque, adentro, entrando a la ría, hasta llegar a, a Puerto Deseado, a Puerto Deseado, aquí estamos amarrando, en Puerto Deseado, aquí, este, cuando lo sacamos, al, al barco, estas marcas, que aparecen en el casco, es una estructura, que eso, se soldó, porque, no se tenía confianza, en el timón, para implementar, un timón de fortuna, un barco en tierra, es una foto, de no llegar, y nada más, no se, y abierto a dudas, este, lo importante, que me parece, digamos, destacar, que esto, que un velero, de bandera argentina, con tripulación civil, no, porque, uno, cuando habla de navegación, en estas aguas, dicen, bueno, ustedes son marinos, no, tripulación civil, es más, por eso, yo me defino, como arquitecto, recorre el mar argentino, uniendo los puertos nacionales, este barco, fue de Buenos Aires, a Misiones, de Misiones, a Ushuaia, tocó, tres veces, Isla de los Estados, tocó Malvinas, que era el puerto, que le faltaba, y ahora está, en, un puerto deseado, en un astillero, que un velero, digamos, realice, esta, esta travesía, me parece, que el mundo de la náutica, debería haber tenido, mayor, trascendencia, y, y mayor reconocimiento, este, y bueno, y retomando lo que, lo que comentaba, de la charla, espero, haber podido transmitir, parte de esta experiencia, que para mí, es un, es un sueño, este, que bueno, como todo sueño, mío, lo viví solo, sin ustedes, pero intento transmitirlo, y me parece muy importante, así que bueno, gracias por la atención, nada más, no sé si, Pablo, así que, gracias, 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 José, si vamos a organizar, las preguntas, quería, de alguna manera, este, comentar, la verdad que, muy, muy linda, la, la, la vivencia, y, un poco, rescato, que uno, cuando navega en un barco, este, aunque no sea propio, ¿no? este, uno toma un lazo, este, no es necesario tener un barco, para navegar, y uno toma un lazo, y ese lazo, hace que, tal vez, tengamos que ir a buscarlo, algún lugar, para traerlo, a un cuarto, para que lo puedan cuidar, y preparar, así que yo, yo rescato, esa, esa vivencia, para organizarnos, en las preguntas, este, todavía están dos, este, silenciados, tenemos 100 personas, 96 ahora, este, yo les propongo, lo siguiente, que me manden un chat, con una letra, no más, pongan cualquier letra, ¿sí? porque no voy a poder ver, a todos, en la pantalla, y yo les voy a dar, por orden, entonces, les habilito el micrófono, por favor. Muy bien, Franco León, Franco León, será que lo busco, porque son muchos, ya estamos, le damos la palabra, a Franco León, vamos a hacer una cosa, voy a mirar las pantallas, y Franco León, que le damos, ahí está, Franco León, perfecto, ahí te desmuteo, espérate un poquitito, ahí está, listo, Franco, estás desmuteado. Bueno, antes que nada, gracias, José, alumno de él, de la facu, y siempre, lo que es la navegación, me quedó pendiente, y bueno, siempre digo que algún día, voy a llegar, así que cuando vi esto, dije, bueno, no puedo, no está, bueno, la verdad que emocionante, felicidades, y me quedé, con una cuestión, que habías contado, que cuando el gobierno, bueno, de las Islas Malvinas, lo tuvieron, que dijeron que iba a ir a remate, ¿cómo se, cómo fue esa situación? Porque, era como que lo querían tener, o, no entendí bien, ¿cómo fue esa situación, de que por ahí no lo devolvían? No, en realidad, no, no, en realidad lo que, digamos, en principio, existen, digamos, cuando vos encontrás, un barco, en el mar, digamos, incluso podés reclamar la posesión, si aparece el legítimo dueño, como en este caso, y dijo, el barco es mío, quien lo rescató, puede exigir, el cobro del rescate, es decir, bueno, yo te traje el barco, fui a buscarlo, puse un barco, puse tripulación, ahora es hombre, y el barco estuvo amarrado, un año acá, me tenés que pagar la amarra, y me tenés que pagar, el rescate, y te lo quieren encontrar, te lo han dado, entonces, en realidad, el objetivo, del Estado isleño, era rematarlo, para cubrir los gastos, nada más que para eso, no se quiere decir que algo, el cobrado, pero bueno, afortunadamente, eso no fue necesario, y además, hubo bastantes facilidades, con el tema de, de facilitar el tema, de estos pagos, podrían haber reclamado, una suma muy importante, y no lo hice, pero, en realidad, el remate, para cubrir esos gastos, de rescate, en el barco, ahí, ahí, Luis Perazo, pregunta por el chat, qué destino, se espera para el velero, si hay algún, un plan, un programa, para eso, el velero, en este momento, está en, en Puerto Deseado, por aquí, hay alguien que dice, que tiene fotos del velero, en, en reparación, yo le agradecería, después, si me puede mandar, estas fotos, yo tengo alguna, claramente, no llegué a ponerla, en la presentación, hay un convenio, con la, vigente, con la, Universidad Nacional, de Tierra del Fuego, que está poniendo, personal técnico, y recursos, para, las reparaciones, y este convenio, incluye, la utilización, de la embarcación, para la realización, de tareas científicas, en los canales, polígicos, que se está, se está acondicionando, para montar, este, para estudios, vinculados, con, con la, con la, con la fauna estípula, en los canales, polígicos, a través de este convenio, con la Universidad Nacional, de Tierra del Fuego, y en este momento, está en Puerto, en Puerto Deseado, se han cambiado, se han, cambiado, unas cuantas chapas, porque, veníamos haciendo agua, este, y había, algunas chapas, que estaban, en, en el maratado, y se pintó, íntegramente, el casco, con, no sé ahora, en este momento, como está, pero yo, las últimas fotos, que ya son de, mi vieja data, este, estaba con todo, el tratamiento, digamos, de antióxido, pero bueno, está trabajando, con personal técnico, con, de la Universidad, de Tierra del Fuego. Bien, ahí en el chat, tenemos un chat, que pregunta, Roberto Pascual, si, este, en la vuelta, tuvieron así, complicaciones, si estuvo, duro, en algún momento. ¿Cómo estás, Roberto? La vuelta, sí, la vuelta fue muy dura, ahí, es más, lamentablemente, fue tan dura, que no hay, de los primeros, dos días y medio, prácticamente, tres, que no hay fotos, no hay fotos, este, prácticamente, porque, fue, fue muy dura, yo, siempre que vuelvo, a la exposición, y a la charla, me vienen, imágenes, y realmente, este, era el mar, era el agua negra, ese mar, esmeralda, ese mar azul, que no ve, era el mar negro, el cielo negro, la espuma blanca, volando, y, y tenías que mirar el reloj, para saber, si era de día o de noche, al final. nos tocó, nos tocó, nos tocaron, dos días, y un poquito más, que fueron, sí, realmente muy duros, muy dura la vida a bordo, y, yo les comentaba, que en la maniobra de remolque, se había dañado, todo el, vamos a decirle, para no empezar a hablar, con términos tan técnicos, pero todo el vauprés, toda la, 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 la proa del barco, para que no navega, se había roto, en esta maniobra de remolque, el, el, el barriquejo, el moco, este, el montacho, todo, todo roto, y ese vauprés, es, justamente, lo que le da, es la estructura, donde llega, el estalle, donde llegan los, los tensores, que sujetan la arboladura, el paro, un poco, así, con lo cual, eh, lo reparamos, nosotros, como pudimos, eh, y era una situación, muy dura, entonces, hicimos una navegación, muy conservadora, eh, achicando mucho paño, eh, ceñendo hasta donde podíamos, y después, bueno, buscábamos rumbos más abiertos, y achicando vela, para no exigir a la, a la arboladura, digamos, a la estructura del barco, porque realmente, este, eh, no era demasiado confiable, no la habíamos podido, realmente, solucionar, como, como se debe, para, para esa cantidad, y otro tema, que nos, nos ponía, bastante, nos generaba, bastante duda, este, es normal, incluso, los que han navegado, en este barco, siempre comentan, el ruido, que hace la, la bolsa, eh, pero hacía mucho ruido, hacía mucho ruido, se había trabado un cabo, este, había estado, trabamos el cabo, para poder bajar la bolsa, y realmente, cuando, cuando entraba la ola, adentro, era un golpeteo, con el casco, nos interquizaba mucho, porque realmente, si, si hubiera habido, un rumbo, en ese, en la caja de bolsa, digamos, la utilización, muy ruida, eh, siempre, digamos, intentamos navegar, con las medidas de seguridad, viste, que podíamos, dentro de nuestros recursos máximos, o sea, nada, nada, muy especial, pero digamos, teníamos, este, todo el tiempo, el arnés, todo el tiempo, la minería, y durante esos, dos días y pico, este, nada, la vida a bordo, vivir, dormir, comer, este, fue muy difícil, después aflojó un poco, nos dio una tregua, ahí, este, volvió la comida, volvió el ánimo, y después aumentó el viento, pero ya sin, sin tormenta, digamos, con la navegación, este, tuvimos un poco de todo, pero sí, fue muy, muy interesante, y, no sé si hay alguna otra duda, sí, sí, Pili Echivesti, no sé, ahí te desmulté, sí, sí, creo que, ¿cómo estás? dijiste, pero quería saber cuánto tiempo, me han tardado, con llenada, la foto deseada, siendo que, tuvieron que navegar, primero en esas condiciones, ahora que escucho, y segundo, sin motor, a jugar vela, bueno, quería saber cuánto tiempo, no tengo ni idea, de que todo lo sé, y quería saber cuánto tiempo, más o menos, se tarda, o tardaron ustedes, el 27 de noviembre, y llegamos, el 4 de diciembre, fueron un poco más, de 6 días, e hicimos más o menos, 100 millas, náuticas, este, algo así como, 180 kilómetros por día, este, cada cingadura, más o menos, 100 millas náuticas, bueno, llegamos ahí, a Puerto Deseado, después, el tema era, venir hasta La Plata, seguimos manejando, en el auto, haciendo guardias, porque teníamos, queríamos llegar, queríamos llegar, pero, la verdad que, estábamos muy contentos, y, con una tripulación, 6 personas, está bien, hay gente que da la vuelta al mundo, en solitario, no es, no es nuestro caso, una tripulación, para, para esas condiciones de navegación, para el estado del barco, para la latitud, en la que estamos, 6 tripulantes, es una tripulación, bastante, ajustada, o limitada, eh, y los que navegan, acá en el río de la plata, saben que cualquier velero, que va a correr una regata, va con esa cantidad, de tripulantes, o más, o más, porque siempre, puede pasar algo, que alguien se descomponga, que se golpee, que se maree, este, con, digamos, es una semana, a bordo, en una condición, que uno, tiene que, confrontar, lógicamente, hubo una preparación, previa, o sea, no es que, nos llamaron, y nosotros salimos, prácticamente, un año antes de, de ir a buscar el barco, yo ya tenía la determinación de ir, y todo ese año, eh, dentro de mis posibilidades, me preparé lo más que pude, digo, dentro de mis posibilidades, porque digo, nosotros navegamos en, en agua dulce, o sea, ese año, corrimos, yo integraba otra tripulación, del velero Odín, corrí, campeonato de Buenos Aires, campeonato argentino, este, todas las regatas, los clubes locales, eh, estuve por favor, navegué lo más que pude, me preparé físicamente, y después mucho de la cabeza, ¿no?, prepararte, para, para poder navegar, las navegaciones nuestras, digamos, el mar nuestro, es muy particular, las distancias entre los puertos, también, las navegaciones, aquí son bastante más, amigables, ahí, José, Hugo, Nuchetelli, Nuchetelli, que no lo veo, para darle el audio, disculpas, este, pregunta, sin el motor funcionando, porque no andaba, cómo resolvieron el tema de energía, para comunicación, esradar, etcétera, bien, teníamos el, el eólico, y teníamos mucho viento, así que, en realidad teníamos muy poco consumo de energía, también, porque, el barco, en realidad, estaba, con muy poco equipamiento, entonces, no teníamos, no teníamos consumo de energía, prácticamente a bordo, nada más que, las luces, el, los elementos de navegación, pero que tampoco los usábamos todo el tiempo, porque teníamos también GPS, de mano, y el eólico, teníamos, el panel solar y eólico, pero el eólico fue, fundamental, fue, fue, fue fundamental, y digamos que para, para ese tipo de navegaciones, hay que ir con, con eólico. Débora Bottasini, dice, si el año que estuvo amarrado, fue parte de la multa, o, penitencia por el rescate. No, no, no es multa o penitencia, lo que pasa es que en el medio, hubo toda una cuestión legal, que, estando involucrado, yo, digamos, a ver, yo, hablo, no soy la persona indicada, este, simplemente comento, por lo que, por lo que sé, porque yo no, digamos, en ese, en esa gestión no participé, pero, opción internacional, un reclamo internacional, en donde median traductores, letrados, hay que certificar documentación, porque no es caer en, en las islas con un papel y decir, el barco es mío, este, hay toda una cuestión de trámites legales, que analizan a través de los organismos, este, para esas cuestiones internacionales, que yo les conozco, creo que lleva tiempo, toda esa gestión, toda esa gestión, se inició, este, ocurrió, este, acontecimiento, con el barco, pero llevó tiempo, porque hay que certificar firmas, enviar con un correo oficial, presta, y después, bueno, después hay que armar la logística, para, para ir, nosotros fuimos, y llevamos, las herramientas, llevamos, llevamos, se había hecho hasta un timón de fortuna, para llevar, que no se pudo llevar, que hizo esto, casi nave, este, llevamos las velas, muchísimas cosas, este, porque sabíamos que en las, en las islas, no había nada, es más, como anécdota les cuento, un día, decidimos, este, reparar una vela, nos dimos cuenta, que no teníamos aguja, y uno de los tripulantes, nos dice, ¿qué ves? todo un día, recorriendo las islas, y logró conseguir una aguja, vaya a saber de qué velero, este, antiquísima, que, que le provee yo, un, un, un personaje ahí, del, del puerto, que, que estaba en la familia, esa aguja, desde generaciones, y fue con la, lo siento, una vez, leo, porque, así, voy por orden, y aparte, a veces, no los encuentro, Pablo Prada, este, pregunta, si experimentaron la corriente, en el estrecho del Emer, si, 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 nos afectó mucho la, la corriente, eh, si, eh, si, en realidad, tomamos bastante recaudo, para cruzar el Emer, eh, con corriente favorable, y el, el tema de la corriente, donde más lo sentimos, fue en el Big, eh, porque cambió la marea, y, llegó un momento, que no, no avanzábamos, fueron horas, y horas, y horas, de estar prácticamente, en el mismo lugar, este, y estábamos ahí, ya cerquita de Ushuaia, y nada, aguantar, en el lugar, este, encima, con mucho viento, ahí fue cuando, llegamos con esta racha, de 100 kilómetros, que habían medido en Ushuaia, así que, que no nos favorecía, ni el viento, ni la corriente, en el Big, fue a aguantar, hasta que, cambió, la corriente, y, mágicamente, cambió la corriente, y se apagó el viento, y, y para adelante, pero si, es un fenómeno, que, es bastante común, en todas las zonas, del mundo, de islas, o donde, las corrientes marinas, se aceleran, como si fuera, el mismo efecto, que pasa con el viento, que se llama venturía. Para mí me está contestando, la pregunta, que es un lugar más angosto, bueno, estas corrientes, al pasar entre las islas, realmente, se hace bastante, bastante difícil. Bien, acá, dos o tres preguntas más, pero está lleno, el chat de preguntas, este, estoy tratando, de no repetir, este, hay gente que pregunta, más de una vez, este, estoy haciendo por orden, este, bueno, hay, obviamente, hay muchas felicitaciones, por la, por la presentación, acá hay una muy interesante, porque es del ámbito, de la arquitectura, este, este, Esteban Arillo, que no lo encuentro, para darle, para darle, la palabra, pero te lo leo, dice, si tomaste algo de la navegación, para introducir, en la arquitectura, sobre tierra, o viceversa, te lo leo, textual, bueno, bueno, acá, digo, cuanto más navego, más, más cosas encuentro, en la navegación, de, en común con la arquitectura, o sea, el tema del espacio mínimo, del hábitat mínimo, de optimizar el espacio, recién me preguntaban, el tema de la energía, el tema de la energía sustentable, cuanto más te metés, este, en un asiento casi, como la, la vivienda ideal, donde vos tenés que, conservar la energía, ahorrar el espacio, podés tener rujos, pero hay por medio, digamos, y es el tema del estudio, también, de las medidas, de las personas, de las maniobras, si, hay un montón de cosas, de la vía, de la vía a bordo, este, una de las cosas, como arquitecto, cuando vos, vos sos estudiante, de la arquitectura, este, este, una de las cosas, eh, lindas, cuando uno recién toma contacto, si vos no conocés una embarcación, es la optimización, de los espacios, en cualquier barco, y, como, un espacio puede, si es mínimo, como puede ser flexible, ¿no? Entonces, en un momento, es el lugar de dormir, en otro momento, es el lugar de, de, de estudiar una carta de navegación, en otro momento, es el lugar de cocinar, de comer, siempre, siempre, Acá Hernán Maraca pregunta si el barco a quién pertenece o pertenecía y qué entidades financiaron la recuperación. En realidad el barco pertenece a la fundación interactiva para los recursos. La fundación interactiva para la CIPCA, la cultura del agua, es una fundación que recibe en su momento de distintos sectores, recibió colaboración. Por ejemplo, y esto yo hago mucho hincapié, nosotros cuando fuimos a recuperar el barco y traerlo a continente, no tuvimos ningún tipo de subsidio ni de la fundación, digamos, ni de ningún ente. Lo solventamos nosotros y tuvimos un aporte, una ayuda para lo que eran pasajes a través de gestiones de distintos organismos, entre ellos, tengo entendido algún senador dentro de las posibilidades de viaje. No recibimos ninguna remuneración por el viaje ni por el traslado de ningún tipo. Y en todos los casos, digamos, los equipos que llevamos, desde el traje de agua y demás, son todos nuestros. Y te comento el tema de, vuelvo a comentar, yo no soy un contador, no soy un veedor y no soy la CIPCA. Entonces, te hablo desde mi experiencia y digo, CIPCA es una fundación que está abierta y que existe con personas en viaje jurídico y demás. Y bueno, cualquier consulta, digo, tenés que hacerla por ese canal. Sí reciben aporte de distintos sectores populares, que se integran al proyecto CIPCA y que consideran que el tema de la navegación es un acto y una manifestación soberana. Yo me sumé al proyecto y acá, digamos, lo comento, no me sumé solamente por el afán de navegar. O sea, yo cumplí un sueño mío, que es el de navegar por esas latitudes y el de superar una meta, digamos, personal. Pero no es solamente una cuestión de aventura. Yo creo que la navegación es un acto soberano. ¿Sí? Argentina, siempre nosotros decimos, yo digo, hablamos del planeta Tierra y del territorio, y en realidad el planeta es azul porque está lleno de agua, ¿sí? Y la superficie de nuestro país es mayor la superficie del mar que la superficie de la Tierra. Afiramos a tener un país bicontinental, ¿sí? Con un pie en América del Sur y el otro pie en la Antártida. El centro de nuestro país, y yo les pregunto a cualquiera de ustedes dónde está, bueno, trazamos también, en la primaria me dijeron, el centro del país geográfico está en Córdoba. Si trazamos una línea de misiones, no está en Córdoba, porque no es de Ushuaia la que acá. Afiramos tener territorio, y Argentina está haciendo, en forma permanente, una ocupación en la Antártida. O sea, afiramos a recuperar las islas, a ocupar las islas y a tener la posición de la Antártida. La navegación es un acto soberano, necesitamos vincular el río con el mar, y esa convicción que yo tengo y que me hace poner cosas para la fundación, como que, bueno, vos me decís, ¿vos pusiste plata? No, yo no puse plata. Yo puse la posibilidad de rendirme en medio del mar. Puse mi tiempo, puse mi esfuerzo, y otro pondrá plata. Otro que cree y que puede y dice, bueno, yo no puedo navegar, acá está mi aporte. Realmente yo lo desconozco, pero indudablemente, digo, a una tripulación que vos llevas, hay que darle a comer, ¿sí? En la experiencia mía, te digo, que nosotros cuando nos trasladamos, nos trasladamos yo a Ufania, por ejemplo, en el primer viaje, me pagué yo el pasaje, me alojé en las dependencias de la Armada Argentina, en Cerrar el Fuego, tuvimos asistencia de Prefectura Navarra Argentina, para el tema de comunicaciones, y instalación y configuración del BDU, la comida a bordo, lógicamente eran contribuciones de distintos sindicatos y agrupaciones, y la tripulación estaba integrada por voluntarios, navegantes y de distintas agrupaciones que ponían lo suyo, o sea, alimentos, horas, trabajo. Cuando teníamos que zarpar de Ushuaia, te doy un ejemplo, el barco después de la nevada quedó súper húmedo, porque el casco de acero, agua helada, nieve en la cubierta, se hizo enseguida entre un par de organizaciones de sindicatos de sectores populares, de ahí de Ushuaia, una cadena solidaria, y de golpe eran muchísimas personas que estaban trabajando, acondicionando el barco, lavando y secando las colchonetas para que pudiéramos navegar, así que bueno, ha tenido aporte de distintos sectores. Y la colaboración de, por ejemplo, yo esto lo destaco, porque cuando fui a Isla de los Estados, en Derbez, de Prefectura, estuvo siempre presente en la navegación y en la comunicación, en forma de programación. Derbez es un guardacosta, cubre la costada. Todo lo que está en la pantalla sale a 20 segundos. Y después se financia igual que todas las fundaciones, igual que todas las fundaciones, con el aporte de gente que está convencida que está haciendo una función y que coincide con el popular. O sea, en realidad la fundación, el objetivo, y que yo comparto totalmente, es el tema de considerar la navegación importante para defender los recursos del agua, marítimos y plurial. Y ahora que viene este tema, les comento, hasta que se está cerrando, yo en un momento comenté que la comunicación de las islas es en forma directa con Montevideo. La subsistencia de las islas es gracias a Montevideo. Nosotros necesitamos vincular nuestra navegación deportiva, una flota de banderas, mercante, lo que sea, pero conectar con el Atlántico Sur. En ese sentido, aprovecho y comento, no es motivo de la charla, pero ya que estamos navegando, estamos trabajando para reivindicar, solicitar, se realicen las tareas del canal de Magdalena. El canal de Magdalena, ustedes saben, el Río de la Plata tiene una zona de bancos en el centro, define dos canales, uno del lado de Montevideo y otro, el canal de la Magdalena, como se llamaba, y es fundamental para la soberanía económica argentina contar con una salida directa al mar que comunique el Río de la Plata con el Atlántico Sur. Toda la flota, digamos, a través del canal de Punta Indio, tiene que pasar por Montevideo. Bueno, yo eso estoy convencido, lo apoyo, y estamos promoviendo una caravana náutica, un encuentro de embarcaciones de todo tipo, desde remeros, canotaje, embarcaciones de vela menor, de vela mayor, que va a ser un encuentro náutico, si están dadas las condiciones de navegación, está previsto el 20 de noviembre, porque, como ustedes saben, es el Día de la Soberanía Nacional. Y para mí el navegar es un acto soberano, y el haber ido a buscar este barco, para mí, fue un acto soberano. Yo cuando fui a Malvinas, sentí, realmente lo sentí, que estaba reclamando un pedazo de Argentina que había llegado flotando a manos británicas. Es un sentimiento personal, quizás otro no lo puede, quizás no lo comparte, pero bueno. Es un sentimiento que yo tengo y un amor que tengo por los barcos. Y es algo que me queda a mí también de recuerdo. Haberle reclamado a los británicos un barco argentino, no sé si respondí tu pregunta, pero digo... No entendí eso, porque es eso. Voy a ver el video. Bien, pues sí. Veo en la audiencia el comodoro del tribunal que mencionaba y el presidente. Si quieren decir algunas palabras, ¿sí? Les desmuteo un segundito antes de cerrar. Eri, ¿tenés audio? Como no, gracias. Bueno, importantísima conferencia, interesante, y como decía recién José, que tenía un sentimiento, ha transmitido un sentimiento a todos los que lo vimos y escuchamos, y que, bueno, reconforta tener conciudadanos, aunque yo no sea de la parte náutica, pero sí me siento identificado con esa actividad y la vivo constantemente, ¿no? Así que agradezco a la subcomisión de IOTIN por esta conferencia, IOTIN, por esta conferencia. Ojalá que haya más, y bueno, y esperemos que pronto nos veamos todos en el club reactivando las actividades. Ahora están un poco, un poco, no, bastante limitadas, así que deseando prontamente juntarnos todos otra vez en las tierras que denominamos en las islas. Así que, Pablo, José, hermosa conferencia, muchas gracias, y a seguir trabajando por el clonáutico, y a la subcomisión, y a la subcomisión, felicitaciones. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias José, y buenas noches, gracias por la atención. Nos despedimos, y ya nos comunicaríamos para otras actividades. Gracias a todos por venir, un abrazo. Chao, gracias. Gracias.